con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, y los los pequeños productores, ¿Cuándo? Esa es la pregunta que recurrentemente nos hacen y se hacen también los ciudadanos a los diputados en las entidades federativas. La realidad es que ellas y ellos tienen razón. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrán la solidaridad del Estado, del gobierno, de nosotros, para aumentar su producción y completar la cadena de valor sin que sean víctimas del intermediarismo? Les traigo la foto de don Aristeo. Don Aristeo produce papa en el pico de Orizaba. Imagínense ustedes qué difícil es para él poder vender la producción y así poder llevar un plato de comida a su familia y a su casa. Les pongo este ejemplo porque es evidente que se necesitan políticas públicas focalizadas y eficientes. Para nadie es un secreto el aumento de los precios de la canasta básica y que así como don Aristeo, muchos millones de mexicanos y de mexicanas no tienen la posibilidad de comer tres veces al día. No es un secreto que las y los pequeños productores no tienen acceso a créditos y que están a merced de los peores prácticas comerciales. No podemos dar la espalda a una realidad que no deja de gritarnos y hacernos ver sus desgracias. Ellas y ellos también son ciudadanos y tienen derecho a progresar y a vivir con tranquilidad. Por eso es que la bancada naranja le apostamos a la productividad, a la competitividad, al fortalecimiento del mercado y a un país sin hambre. Ha quedado constatado que los programas asistencialistas no son suficientes ni tampoco eficaces. Apostarle a los pequeños productores y a las pequeñas productoras es combatir la pobreza, reactivar el campo mexicano, asegurar el buen funcionamiento de la economía social y garantizar que lleguen a la mesa de las familias mexicanas, productos nacionales de calidad y acorde a la dieta tradicional de cada región. Lo cual, dicho sea de paso, contribuye a combatir la obesidad y los problemas de salud colaterales. Para asegurar una buena alimentación no basta con consignarlos en la constitución, no basta con etiquetarlos frontalmente, es necesario recuperar los hábitos alimenticios que son parte de nuestra cultura y de nuestras raíces. Tampoco es suficiente repartir dinero a los más humildes y necesitados para mejorar la realidad del campo. Es urgente, verdaderamente urgente para el campo mexicano, apoyar a quienes viven de este, aumentando su productividad y dándoles la oportunidad de que sean competitivos. Es urgente atender las necesidades de seis millones de mexicanas y mexicanos que trabajan en actividades agrícolas. Tenemos que mejorar la calidad de vida de quienes con su esfuerzo diario sustancialmente impactan en el impacto en el producto interno bruto, a pesar de sus condiciones precarias para producir y a falta de apoyos económicos gubernamentales. La pequeña agricultura representa el treinta y nueve por ciento de la producción agropecuaria nacional. Tenemos que apoyar a las familias más pobres. Por eso, la bancada naranja propone reformar y adicionar la ley orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de establecer la obligación que las Secretarías de Bienestar y Desarrollo Rural apoyen a las y los pequeños productores rurales y agentes económicos en situación de pobreza mediante la adquisición de productos del campo, a fin de que estos sean destinados a comedores comunitarios accesibles y para garantizar al pueblo de México el derecho a una vida sin hambre. También proponemos adicionar la ley de adquisiciones, arrendamientos al servicio y al sector, al sector público para facilitar las dependencias, las compras y los productos más pobres de modalidad de adjudicación directa. Más allá de los colores partidistas, vamos a decirle al sesenta y ocho por ciento de los productores más necesitados que ya no tienen que esperar más. Cuentan con la bancada naranja, donde estamos poniendo a las personas al centro, al centro y al campo de frente. Por eso, amigas y amigos, les proponemos que hagamos campo, que hagamos campo al frente y que nuestras prioridades hagamos equipo por México. Y cuando nos pregunten cuánto, ya concluyo, presidenta, y cuando nos pregunten cuánto le podamos decir hoy, aquí, ahora y todos nosotros, todos los colores y todos los partidos por las personas al centro y por el campo al frente. Muchísimas gracias.